Quiere cambiar todo, en buen romance, ¿no? Hacer empresas, el derecho al agua, el derecho al oxígeno, el derecho... O sea, destrozar la economía peruana porque quieren un país comunista. Que se haga empresas, o sea... Claro, la señora evidentemente tiene su visión de vida. El problema es que es minoritaria. La inmensa mayoría del Perú no solamente no quiere cambio constitucional, sino ha crecido al amparo de esta constitución que es hasta donde yo sé y quiero saber más que la señora, la mejor constitución de la historia del Perú. Porque el crecimiento económico, la solidez económica, la posibilidad de mirar hacia el futuro con una intención de mediano y largo plazo se ha dado. Tal es así que hace 25 años el común de los empresarios que se reunieron ayer, y digo medianos y pequeños empresarios, que son ahora cincuentones, no eran gente rica. Todos han comenzado de la nada y por supuesto no quieren regresar a la nada, no quieren ver más crisis como la que estamos viviendo. Y le han dicho al presidente que no, que no quieren cambio constitucional, que ellos quieren estabilidad y economía de mercado. Social de mercado, si le cabe decir cosas que no entienden. ¿Qué hicieron los empresarios? Se juntaron y dijeron lo siguiente. Que la micro y pequeña empresa no necesita una asamblea constituyente. Más se está pensando en una nueva constitución, que realmente no es el objetivo que perseguimos todos. Este es el mensaje que un total de 197 gremios, cámaras, asociaciones y conglomerados le enviaron al presidente Pedro Castillo. Cansados de la falta de respuestas ante la crisis política y económica que atraviesa el país, mostraron ahora su preocupación por el proyecto de ley que busca cambiar la constitución del Perú. Yo creo que la receta no es el cambio de constitución. Este gobierno ha sido 100% ineficiente, no puede formar un consejo, el ministro no va a hacer un cambio de constitución para el país. Esta mañana, en una conferencia de prensa, diversos empresarios mostraron su molestia contra las últimas medidas del gobierno. Uno de ellos, Walter Ricardo Boria, presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, aseguró que la propuesta de una asamblea constituyente solo generará más inestabilidad económica. Por lo tanto, considero que el presidente Castillo debería enfocarse más en poder relanzar las leyes que ya se establecieron con la constitución actual, en vez de tratar de formar una asamblea constituyente que lo que está generando es inestabilidad y alza de precios. Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, criticó la falta de gestión del presidente Pedro Castillo, por lo que exigió soluciones inmediatas para el sector empresarial. Presidente, tome las medidas adecuadas que la industria, el sector turístico, comercial, servicios, se está muriendo. Otros empresarios que representan a otras regiones del país, también mostraron su preocupación por esta situación. El presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Luis Caballero, aseguró que en su región el 99% de empresas son pequeñas y medianas, las cuales hoy sufren una alta tasa de desempleo. Lo que no está funcionando es el Ejecutivo. Teniendo recursos disponibles, listos para disponer, no puede ser que no podamos ejecutar proyectos, no puede ser que nuestras leyes no nos permitan atraer la inversión privada. En otro momento, Carlos Milla, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Cusco, dijo que durante la pandemia el sector turismo fue el más golpeado, pero hoy les está pasando factura la falta de gobernabilidad. ¿Qué esperamos del Estado? Una sola cosa, garantizar gobernabilidad, empezar a respetar las normas y empezar a respetar el rudimento más elemental de la vida en sociedad. Ese es el respeto al derecho ajeno. Los empresarios expresaron su preocupación por el alce en los precios de los productos de primera necesidad, mientras que otros pidieron la renuncia de Pedro Castillo por su falta de gestión. Que si no se puede y no se quiere y hay tanto cariño al pueblo, le emita el cargo, señor Castillo, y haga un paso al costado. Esta fue la voz de los empresarios que empujan la rueda económica en el país. Según ellos, actualmente hay 9.8 millones de peruanos que viven en la pobreza con solo 360 soles al mes. Ojalá Pedro Castillo los haya escuchado. A ver si por fin comienza a tomar medidas concretas pensando en el Perú. Comienza el día con el primer magazín del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones.